Selecciona tu personaje Disponte a morir ¿Listo? ¡Lucha! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Nivel 1! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Nivel 2! No esperes piedad ¡Suscríbete! 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 ¡He acabado contigo! ¡La desguarda! Nivel 1 La desguarda Nivel 1 Y el gano contigo Es normal que llevo calzones limpios Nivel 1 Listo para ti Es horrible Quedan 10 segundos La desguarda La desguarda Nivel 1 3 2 1 Tiempo Rápido 2 2 2 1 2 3 2 3 4 4 5 7 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 Selecciona tu personaje. 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 Selecciona tu descubro. Selecciona tu personaje. Selecciona tu. Selecciona tu personaje. Selecciona tu personaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo para ayudar! ¡Suscríbete! ¡No esperes, piedad! ¡No esperes! ¡Nivel 1! ¡Te la desacuerda! ¡Quedan 10 segundos! ¡Nivel 1! ¡Tres! ¡Listo para ayudar! ¡Uno! ¡Tiempo! Selecciona tu personaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? ¡Lucha! ¡Listo! 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 ¡Hé acabado contigo! ¡Lo Advisory! ¡He acabado contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Selecciona tu personaje